Este es el boletín de tu parroquia católica del domingo pasado. Y aquí uno de 1950. Toda nuestra vida está integrada con herramientas modernas que en su mayor parte mejoran nuestras vidas. Excepto en el área de la vida que más importa, nuestra fe. Feligreses, sacerdotes, administradores, líderes de ministerios, todos estamos atrapados usando tecnología antigua. Por eso creamos Tabela, una aplicación para tu parroquia católica local. Todos tus anuncios, tus grupos y apostolados, todo tu contenido católico, tu comunidad, todo en un solo espacio católico. Y sí, ¡católico! Lo admito, a veces puede ser difícil llegar a la confesión, pero lo que es aún más difícil es convencer a tu esposo de que vaya contigo. Cuando esa maravillosa, moderna y actualizada página web dice que las confesiones son a las 3 de la tarde del miércoles... A veces no lo es, porque los sacerdotes también se enferman. Pero Tabela simplemente habría enviado una notificación y... resuelto. Y podríamos escribirle un mensaje para hacerle saber que oramos por él. Todos ganan. En la administración no sabemos claramente cuántos grupos manejamos. Algunos están en el correo electrónico, otros en WhatsApp y otros en lugares como Facebook. Y luego tenemos otras plataformas que cuestan dinero y ni siquiera las usamos. Pero con Tabela tenemos la flexibilidad de administrar todo en un solo lugar católico. También podemos delegar a nuestros líderes ministeriales y ver las conversaciones que ocurren en todos nuestros grupos. Y oye, no deberías gastar tu tiempo y el dinero de la parroquia en otras plataformas. ¡Tabela es gratis! ¿Por qué me gusta Tabela? Porque antes no tenía todas las actividades en un solo lugar. Ahora las tengo. Y puedo concentrarme en lo que más importa, la vida espiritual de mi parroquia. Tabela también ayuda con eso. Hay una enorme biblioteca de contenido católico, como el Evangelio del Día, oraciones para cada tiempo litúrgico, rosarios guiados y los mejores podcasts católicos en inglés y en español. Y si tengo que cambiar el horario de confesión, ¿puedo hacerlo aquí mismo? ¿Cómo es esto gratis? Bueno, porque mi negocio inmobiliario patrocina a Tabela. Y es genial, porque trabajo con gente de mi iglesia y nos apoyamos mutuamente. Así que no hay cuotas mensuales ni suscripciones. Solo católicos apoyándose. Este es el reto. Es hora de que la gente vuelva a misa. Es hora de involucrarlos en la comunidad. Llevarlos de regreso a los sacramentos y a lo que importa. Es hora de una plataforma universal para nuestra fe universal. Tabela. La aplicación católica gratuita número uno para parroquias y grupos.